El canal de Berizo ¿Ustedes pidieron una instancia judicial en el tema de la autopsia de ese cadáver? Si nos recordamos lo que pasó en Pablo Noves Que decían que se trataría de restos humanos Y eran restos óseos de una vaca y de animales Entonces a nosotros no nos merece confianza Por varios motivos, ¿no? Como dije yo Mañana es la marcha por un nuevo año que se cumple de la desaparición de Miguel Sí, mañana realizamos la marcha en recordación y reclamando justicia Vamos a marchar desde la escuela de periodismo Convocamos para las 16.30 horas La escuela de periodismo está ubicada Gracias por ver el video